Música Hoy está ocurriendo año Que a mi hijo Miguel Oviedo Que a nadie le tiene miedo Yo le canto sin engaño Que lo haga no es extraño Improvisto con paciencia Y me canto con decencia Tu mente no es un lice Porque está agregando 15 Al collar de resistencia Porque está agregando 15 Al collar de resistencia Bueno Miguel, gracias Fue mis cumpleaños Solo deseo de la escuela de tiqueria Alcío Manarés Usted me dijo que cumplía 15 Pero por ahí un pajarito me dijo Que eran 55 Entonces Feliz cumpleaños En unión de sus familias Que mi Dios me lo bendiga